Lluvias, bajas temperaturas, viento y cielos nublados se pronostican para esta semana en Tijuana. De acuerdo con el reporte del Sistema Meteorológico Nacional, para los días jueves y viernes se prevén aguaceros, así como temperaturas mínimas de 5 grados centígrados. La temperatura máxima en los próximos días será de 19 grados centígrados, con mínimas entre 5 y 7 grados. La Feria del Empleo y Servicios Canaco 2018 se realizará este viernes 23 de febrero en la Plaza Sendero. De las 12 a las 17 horas será la feria que ofrecerá alrededor de 400 vacantes, informó el presidente de la Canaco, Mario Escobedo Carignan. Detalló que participarán al menos 20 empresas y los rangos de salario dependerán de las vacantes. La madrugada de este domingo, un grupo de vecinos atrapó a un individuo que ingresó a un hogar armado con dos cuchillos con la intención de amenazar a una familia y robar sus pertenencias. Los vecinos nombrados autodefensas, mientras realizaban su rondín por la colonia, escucharon el grito de auxilio de un menor de edad y entonces vieron al presunto asaltante frente a frente. En el enfrentamiento, los autodefensas dominaron al intruso de apariencia joven y le amarraron las manos antes de ser entregado a la policía. Antes de que los agentes se retiraran con el detenido, los vecinos le advirtieron al delincuente que si vuelve a cometer sus fechorías, le amputarían las manos.